hola bienvenidos a más un vídeo en mi canal de youtube en esta ocasión vamos a preparar unos chupa chus ok de por expan de mentira claro y si os gusta el vídeo por favor suscriben a mi canal y de un like ok en esta ocasión vamos a necesitar una esfera de por expan vale de 66 milímetros vale de 60 milímetros perdona este de 60 milímetros ok bueno vamos a empezar bueno cogemos lo que es un palito de esos de globo que se pone globo y corta 11 centímetros ok y en la pelotita de por expan haces un agujero con la tijera y prepara lo que es el la bolita ya cogemos un cuadrado del papel brillante ese de regalo o de decoración de navidad y eso y forramos lo que es la pelotita ok y cortamos el exceso dejamos solamente un poquito para hacer de cuenta que es el chupa chus es muy fácil no tiene secreto ninguno y ya tenemos eso preparado lo que vamos a hacer ahora es pegar lo que el palito en la en la espera como ves en el vídeo sin secreto si os gusta el vídeo por favor suscribe a mi canal y de un like ok en esta ocasión no estoy trabajando con goma eva pero justamente es para hacer un proyecto que voy a trabajar con goma eva y luego dejaré en la descripción bueno después de pegar forramos la la esfera con con el papel brillante rojo vale y cortamos así algún exceso para que esté bien uniforme y todo bonitito ok llegamos con pegamento caliente o está con si con celo de esos transparente también se puede hacerlo vale si no tenéis pegamento caliente así como ves en el vídeo no tiene secreto ninguno es muy muy fácil mira ya está hecho los últimos detalles y listo así se queda el chupa chus yo imprimí en una hoja de pegatinas vale el logo de chupa chus ok y ahora lo que hacemos es cortar perfectito el contorno y pegarlo encima de la esfera ya hecha justo como ves en el vídeo si tenéis alguna duda por favor dejar el mensaje abajo en la descripción ok que yo encantada de responder y ya tenemos hecho así se queda muy original mira hice cuatro dos grandes hitos y dos más pequeñitos para un proyecto que voy a preparar en goma eva ya vais a ver muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo